Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ciara Hacton, reveló que desvinculó a casi 600 personas que cobraban sin trabajar en esa entidad. Ciara Hacton dijo también que halló un grupo de personas cobrando más de un millón de pesos y que trabajaban para un comunicador, del cual no especificó su identidad. Dijo que esa persona estaba con nominales, que no era fijo razón por la que se retiró el pago de toda la publicidad de esa cartera. Yo no pago publicidad, yo quité todo lo que había. Nosotros, ahora mismo se hizo la evaluación del personal y aparecieron 600 personas que no tenían jefes. De esas se hizo una revisión por si acaso, pero nadie sabía quiénes eran y todo el mundo debería tener un jefe especificó. Agregó que posteriormente a la desvinculación, aparecieron unas 100 personas que evalúan para su depuración. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.